¡Ay! 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 Creo que era mi cone paró! ¡Ay! 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 Creo que era mi cone paró! ¡Ay! 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 Me enamoré así Y supe en el momento que eras para mí Para mí, oh, para mí No puedo resistir Ver tu cuerpo moreno delante de mí Quiero perderme, sí Pasar la noche entera sin poder dormir Bailando para ti En la playa Solo tú y yo gritando Amor, no te vayas Que abra el corazón En la playa Solo tú y yo gritando Amor, no te vayas Que abra el corazón Ay, 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 ay En la playa Amor, no te vayas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.